Música Ya se cayó aquel ranchito donde tú y yo pasamos los años Y se secó el arroyito donde bañaba nuestro pelo largo Y así es cayó ese arbolito donde cantaban los ruiseñores Ya todo quedó solito, solo hay recuerdos de dos amores Ya todo quedó desierto, hay un silencio de pena Ya todo aquello está muerto, ya no florecen las azucenas Ay, 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 ay Música Ya no está la puertecita donde tú a mí siempre me esperabas La hierba tapó aquel patio donde yo a ti siempre te besaba Música Ya se cerró el caminito por donde pasábamos las tardes Música Ya todo quedó desierto, hay un silencio de pena Ya todo aquello está muerto, ya no florecen las azucenas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay